Que no se le ocurra a nadie pasar por ahí. Ope, está lejos, pe. Ahora, papi, si es la calaverita, vete con la gente acá. Chévere. Oye, ¿se puede mejorar la calidad? Porque a veces aparece muy sombrío. O es por la luz. Estamos con todos. ¿Live? Dice like acá. ¿Live? ¿Pero? Ah... Te lo vas a repetir, Leo. ¿Cara de algo? Ya mejor, así, ya si quieres se le ve la cara. No te ves a todos hombres, de verdad. ¿Dónde está o no? ¿Dónde está o no? Acá con la gente. Acá con la gente. A ver las palabras. Estás con la gente acá. No, no, no. No, no, no. Acá tú vas pasándolas con la gente de San Gabriel. Y me da chupisico con Chango, eh. A ver, Chango, te están hablando. Regreso. A ver, regreso papi, regreso. Llegó Romeo. Es bueno. Cae, el que puso la gato. Nada, tú. A ver, que cae. Campos de Chango. Chévere. Ya, pero ya. Para ti papi. Ya fue la añada. Unas palabras. Tú. El que ha apadrinado hoy día. Ojalá así sea siempre. Ojalá así sea siempre. Bueno, vamos. Ojalá. 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 El pan de más... Vas a los herramientas. Eso. Vamos hoy a laxo. No Cuando le daba mucho. No, 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 no... Vamos a ver los... 100 a 1 o nada más. Te quieren nivelear. Quieren quitarle el invicto. Nada más, pero ¿por qué me quieren hacer? Por Chiclayo, por Chiclayo te quieren dar. Todo ganar, güa. ¿Cuántas más, tres? Dos. Ya está de botón, ¿no? Dos. Sí. Está bien, está bien. Uy, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Muchas gracias. La estática. Seguimos.. ¡Cállamos 정말 fosterme! Fuimos... Puppé involves mandarادles, encore menos. No, no, no. No, no, no. ¿No quieres de computadora? ¿Computador? ¿Computador? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aún lo estás queriendo? ¿Por qué es esta carta? No, no, no. No, 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 no. ¿La qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah, qué es eso. ¿Ahora es el mando? Siempre apretándote aquí. No, no se vuelve y... No, no, no. Parte 1. Deja el mando, no. No, no, no. ¿Vamos? ¿Puedo estar para adelante? ¿Es un huevo? ¿Puedo estar ahí para adelante? No, no. Si le faltamos, hay que darle para adelante. ¿Qué? Si, ¿no? ¿Qué? No, no. Al final, el número de los grupos se acomodaron los lados. No, el número de los grupos. ¿Presente? ¿Era acomodado de antes? Ah, sí, para adelante. Ah, sí, para adelante. ¿Pero puedo armar? No, no tenía tableros para llegar a todos lados. ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? Ah, te toca el check. ¿Estás pegando? ¿Estás pegando? ¡Claro carajo Papico! ¿Estás pegando? No. Ay, Ah, la letra. Ale, no. Estás pegando con el chalacha de él ¿Si? ¿En los chaalacha de él? ¡Oh! ¡Qué chapo! Y esa es el manco, ¿verdad? ¿Piegarles con el chaco? ¿Qué dice el manco, verdad, el manco? ¿Quién dice el manco, verdad, el chaco? ¿Qué? es la rea y hace para cortar por eso le hace otra rota para cortar si por eso pero eso es lo que le hicimos en el chongo porque tiene esa ropa de ropa y no se arroba va a aumentar la tienda agarra nega agarra 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 ¡Ah, sí! 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 La cadera sí juega en balanza, ¿eh? Sí. ¿Para dónde se pongo en balanza? ¡Ah, sí! Yo juego en balanza, pero el balanza es de pinta. ¡Ah, no! ¿No lo van a ganar más? No, no, no. Además, es mucho, ¿eh? ¡Ah, sí, por favor! Por acá, cuatro, el chico muatro. ¡Ay, chico arrisado! El chico muatro, es el marco. ¡Vámonos, el marco! ¿Cuántos cuatro? El blue flag, que quiso dormir, que quiso dormir... ¿En balanza, quiso dormir? ¡Cuántos! ¡Oy, sí, sí! Hacer jugar, pero ¡ahí, sí! ¡Ahí, bien! ¡Ahí, no! ¡Ahí, bien tú! Te tomo asiento a todo uno. ¡Ah! Eh, ¿no estás vacado? ¡Uh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.